Probablemente en este momento te sientas angustiado y abatido, sin saber qué rumbo tomar en la vida. Tal vez tu caso sea el del apóstol Pablo. En el capítulo de hoy se narra parte de su conversión. Y el texto que quiero resaltar es el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El bautismo es el nuevo nacimiento. Esto es una ordenanza divina señalada. Pero por sí mismo no es suficiente para lavar el pecado. La creencia, el arrepentimiento, la percepción o la recepción del Espíritu Santo deben de acompañar este acto interior para hacerlo eficaz. La muerte de Cristo fue la que hizo posible la eliminación de la culpa del pecado. Hay cosas que tú y yo no podemos cambiar. Sin embargo, hay un Dios extraordinario que es capaz de transformar a un perseguidor en discípulo, así como puede transformarte a ti también. El bautismo por inmersión es el primer paso. Decide dar ese paso de fe. Soy René Martínez y esto es lo que mi Biblia dice en Hechos capítulo 22.